Me fallaste, Dios mío, pero déjame que no nos déjame sentir. Ay, mi gratitud Dios mío, ay, qué duro es esto. 24 de mayo, Darwin Zelaya es una víctima más de la delincuencia. Las cosas que vienen ahí. ¿Te gustan las llinas? ¿Verdad? Sacala, sacala. Sacala, llina. La verdad que sí es un caso que vuelve a marcar dolor en otra familia salvadoreña, de alguien que vivía y hacía para ayudar a los demás. A través de la radio, pues, él ayudó a mucha gente y sé que duele mucho, pero ya es tiempo, ya es tiempo que la situación cambie. La indignación de esta familia supera la conmoción. Yo platicaba mucho con él y me decía que no, gracias a Dios no tenía ese tipo de problemas. La verdad es que eso es lo que sorprende, eso es lo que nos moviliza a nosotros para decir por qué. Si fueron aproximadamente, creo que le dieron 10 disparos, que lastimosamente dejan con dolor. Él era directivo de la hermandad de Jesús Nazareno de Izalco, alguien comprometido con los más necesitados. Todos los planes se caen. Pienso yo de que sabemos dónde estamos, pero no sabemos dónde terminamos al final, ¿verdad? Luego de visitar a la familia de Darwin, nos dirigimos a su lugar de trabajo. El hecho se registró cuando se disponía a entrar a su turno por la noche. Nos extraña la muerte de él porque nació aquí, creció aquí, toda la gente lo conoce. Todo mundo, todo Izalco aquí lo está lamentando, lo está llorando. No se extraña la muerte de él porque nunca comentó que tenía problemas con alguien. Era bien discreto para sus cosas, pero tampoco se le notaba a él ni físicamente, ni que se escondiera, ni que se fuera bien precavido, nada, nada, nada. El equipo consentido de acá de Izalco. El turno oficial de él era de 1 a 6 de la tarde, pero como un compañero había pedido permiso para unos días, él estaba cubriendo parte de sus turnos, por eso él iba a regresar a las 8 de la noche. En las redes sociales se manifestó la noticia e incluso las últimas publicaciones de Darwin Zelaya. Con imágenes de Emerson Amaya, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión.